¿Y tú ya pagaste tus obligaciones? Estimado contribuyente, la Alcaldía de Arauca te invita a realizar el pago total de la obligación principal en Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio del 2017 y años anteriores, hasta el 21 de diciembre de 2018, y los intereses de mora y las sanciones actualizadas se reducirán en un 90%, ¡Sí! ¡En un 90%! Y si se produce el pago total de las obligaciones anteriormente mencionadas, después del 21 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, los intereses de mora y las sanciones actualizadas se reducirán en un 40%, ¡Sí! ¡En un 40%! Recuerda, la morosidad tiene solución y pagando nuestras obligaciones contribuimos al desarrollo y bienestar de nuestra ciudad. Porque en Arauca creemos y podemos. Benjamín Soca de Luis Hermeño, alcalde. Noticias La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. A través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana. Y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez. Transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Extendemos el agradecimiento a todas aquellas personas que nos ven hasta ahora a través de nuestras redes sociales. También por la señal de TV Satélite Canal 4. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS MAEL presentamos los titulares. Gobierno Departamental no sustentó los proyectos del endeudamiento por 25.000 millones de pesos. Diputados que votaron negativo solicitaron los proyectos. Los entes de control deben hacerle seguimiento al endeudamiento del departamento de Arauca. Los 14.000 millones de pesos se deben invertir en el hospital de Arauca. Autoridades investigan la muerte de una mujer en la garita de la estación de policía del municipio de Arauquita. Al parecer la mujer atacó con cuchillo al policía. El cese al fuego del ELN es un pañito de agua tibia para el país. Deben de liberar a todos los secuestrados para que se den voluntad de paz. El Consejo de Arauca pasó de lo político a lo personal, entre el grupo de las mayorías y las minorías. La credencial es de la comunidad que los eligió y no de ellos. En Arauca se beneficiaron más de 230 familias. Con el programa Mi Negocio, a los beneficiarios se les entregó dotación. Y la gobernación de Arauca no sustentó los proyectos donde se invertirían los 25.000 millones de pesos del endeudamiento solicitado por la administración. Por esta razón, cinco de los diputados dieron su voto negativo. Los cinco diputados que votaron negativo el proyecto de endeudamiento por 25.000 millones de pesos para el sector salud de esta región del país, argumentaron que la gobernación de Araucano justificó si tiene los proyectos en planeación. Nosotros en el primer debate, que es el tema de presentación del proyecto, le dimos positivo. Y le dimos positivo porque es la presentación, es una iniciativa que tiene que ver precisamente con algo tan importante como es el tema de la salud, que todos los araucanos conocemos esta realidad. Y frente a eso hicimos unos requerimientos de ley que le pedimos al secretario donde nos demostrara los certificados, nos demostrara los proyectos de dónde se iba a invertir, para qué se iba a invertir. Y lo más importante, que una vez se hiciera trámite en segundo debate, pues que quedara en la ordenanza precisamente estipulado estos recursos. Porque de hecho así lo pide la norma. Y desafortunadamente, una vez llegamos al segundo debate, como ustedes lo pueden corroborar, desafortunadamente no existieron estos soportes, no hay claridad, no están los proyectos como tal, y por lo tanto decidimos no darle continuidad o nuestro apoyo a este proyecto del empréstito. Para el diputado Carlos Hernández, la ley es clara y exige que se puede endeudar siempre y cuando existan los proyectos. La ley es clara y pide que se defina con destinaciones, con proyectos, para qué se va a hacer este empréstito. Que si bien es cierto, el secretario hace un pronunciamiento en el primer debate donde dice que quede grabado que 7 mil millones son para la UCI del Sarare, que 4 mil millones es para la compra de equipos biomédicos, y que 14 mil millones es para el San Vicente en el tema del ajuste fiscal. Y ahí es donde entra el tema de la suspicacia. Si eso es tan claro, ¿por qué tres cosas fundamentales? ¿Por qué no están los proyectos como tal que sustenten esta iniciativa? Porque como le digo, en su esencia, una vez la expuso el señor gobernador en la rendición de cuentas en Crao Norte, pues claro que queríamos darle trámite de ser cierto que íbamos a solucionar un tema tan fundamental como es la salud, como son nuestros hospitales, la GESE, que realmente necesitamos que sean autosuficientes, que funcionen para bien. Pero cuando llegamos al debate, estos requerimientos no existen. Entonces, ante eso y ante la negativa de quedar específico en la ordenanza, pues desafortunadamente tuvimos que decirle que no a este empréstito. Los cinco diputados que votaron negativo el empréstito solicitaron a la Secretaría de Planeación Departamental que le certifique si existen los proyectos. A tal punto que hoy precisamente estamos radicando un documento solicitando si en planeación a la fecha existen estos proyectos radicados, que muy seguramente la contestación es clara, nos van a decir que no. Entonces, esa es la realidad. Sí queremos avanzar, es importante, pero hay que hacerlo de manera muy seria, muy respetuosa con nuestra sociedad. Nosotros no podemos estar endeudando el departamento para después decir que no alcanzó, que se perdieron los recursos o que tuvieron otras destinaciones. En ese orden de ideas tuvimos que votar negativamente, no se quiso ser claro en esto y por lo tanto, muy seguramente en el tercer debate va a suceder lo mismo. La votación en la Asamblea Departamental se realizó voto nominal. Porque la verdad es que quisimos que se hiciera el voto nominal, no quisimos aplicar una ley de bancadas para que no se diga, o sea, para que no esté diciendo que constriñamos la voluntad de cada diputado. Yo le soy sincero, hubo un pronunciamiento por parte del señor, el honorable representante de Neiro, donde invitaba a no votar esta iniciativa. Pero créanme, se lo digo con todo respeto y de frente a la sociedad, a nuestra sociedad araucana, que sencillamente voté negativo porque no vi las condiciones y las garantías para esta inversión, para solicitar este crédito y menos en este momento por el que estamos pasando. Entonces, muy seguramente sí vamos a tener que, lo hablábamos con los demás diputados, vamos a trabajar el tema de ley de bancadas el otro año, y en ese orden de ideas pues tendremos que ponernos de acuerdo para tomar una posición clara del Partido Liberal. Los diputados del Departamento de Arauca que votaron negativo el endeudamiento, esperan respuesta por parte de la Secretaría de Planeación Departamental. Veedores de la Salud solicitaron a los entes de control hacer seguimiento a los 14 mil millones de pesos designados al Hospital San Vicente de Arauca. No se puede seguir malgastando los recursos de la salud. Para algunos veedores de salud del municipio de Arauca, han manifestado que el endeudamiento sería la salvación del Hospital San Vicente de Arauca, siempre y cuando los recursos se inviertan para el pago de los pasivos. Bueno, mire, la verdad que es importante tocar este tema, más cuando la salud de nuestros araucanos está en una situación bastante lamentable. El endeudamiento pues va en su gran parte, en un 80 o 90% para el pago de esas deudas que tiene el Hospital San Vicente, para que el Hospital San Vicente pueda operar sin ningún obstáculo y de pronto pues los nuevos gerentes que vengan tengan un mayor compromiso con la comunidad araucana. Porque lo que se dice es que no se puede hacer mucha inversión porque el hospital debe muchos recursos. Entonces yo pienso que este empréstito de los 14 mil y más millones de pesos, pues es para sanear. Me parece para mí como veedor comoditario en salud, que siempre y cuando se le apueste a una buena atención y que ese endeudamiento sirva para salir la crisis que tiene este hospital y el pago de los trabajadores y el pago de todas las agredencias que tiene para que entre a operar con eficiencia. Según el veedor de salud de Arauca, Carlos Sanzola, las autoridades de control deben hacerle seguimiento a estos recursos que se aprobaron. Que en el momento en que se haga el sanamiento, estén las autoridades muy pendientes, los entes de control, para que no vuelva a suceder esto que esté sucediendo, que por el desacierto administrativo de algunos administradores que dejaron este hospital endeudado hoy en día, pues el argumento es que no se puede prestar un servicio por el endeudamiento porque toda la plata va para el pago de esa deuda. Entonces con estos recursos, pues se subsana esa deuda y el hospital debe entrar a operar eficientemente con oportunidad y calidad en los servicios que presta este centro asistencial. Los recursos deben tener su destino y ojalá estos dineros se inviertan en la salud por el cual fueron aprobados. Con referente al endeudamiento, yo pienso que es algo que va a beneficiar a la comunidad araucana de los 14 mil, ya de los otros restantes, la verdad no sé en qué se van a invertir. Yo solamente hablo del saneamiento que puede tener el Hospital San Vicente a través de estos recursos. Y nosotros, como Eurías Comunitarias, pues nos parece bien y de igual manera hacemos el llamado a las autoridades de control para que tan pronto si se dan este aprobamiento de estos recursos y se subsan en el Hospital San Vicente, estemos muy pendientes para que no vuelva a caer nuevamente en esta misma situación en la que está, donde la gente tiene que buscar una jeringa, donde la gente tiene que estar en los pasillos como de una manera deshumana y todas las anomalías que se vienen presentando por la falta de los recursos y también por la falta del desorden administrativo que ha tenido el Hospital San Vicente. Los veedores de salud del municipio de Arauca le darán seguimiento a los 14 mil millones de pesos que irán con destino al Hospital San Vicente de Arauca. Fiscalía General de la República realiza investigación sobre el homicidio a una mujer en una garita de la estación de policía de Arauquita. Al parecer la mujer atacó al uniformado con un arma blanca. Esta es Jeris Lisnet Ospino Pedraza, de 31 años, quien fue asesinada en una garita de la Policía Nacional en la estación de policía de Arauquita. Al parecer la mujer en estado en Viraguez atentó con arma blanca contra el uniformado de turno. Bueno, allí la primera información que recibo de las unidades que se encuentran en ese sector es que una mujer intenta agredir a uno de los policías que se encuentra de servicio en una de las garitas, intenta agredirlo con un arma blanca, golpea, lo alcanza a herir en una parte de su boca, de su labio e incluso también en el pecho. Pues en la reacción que tiene el policía en defensa propia, pues la neutraliza quedando allí dentro de la garita. El Cuerpo Técnico de Investigación Criminal del CTI de la Fiscalía General de la Nación son los que realizan la respectiva investigación. Pedimos el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal para que se desplazara de Arauca a Arauquita y adelantaran ellos toda la investigación correspondiente, pues toda vez de que allí solamente hay unidades de exigín, pero nosotros por transparencia pedimos que se hiciera ese acompañamiento del CTI y esta mañana en horas de la mañana terminaron las diligencias de todos los actos urgentes correspondientes. La Policía Nacional investiga si esta mujer tendría alguna vinculación con algún grupo al margen de la ley. No lo hemos logrado establecer, hasta ahora estamos tomando contacto con una de las hermanas de la víctima. Según la información entregada por los familiares, la mujer venía consumiendo alcohol y sustancias psicoactivas. Inicialmente esa es la información que hemos recibido, parece que es una mujer que venía presentando problemas de consumo, excesos de consumo de licor y también de consumo de estupefacientes. Según la versión del patrullero de la Policía Nacional, la mujer intentó atacarlo con arma blanca y en la reacción disparó contra la humanidad de esta persona. Los invitamos a que no se desconecten, vamos a unos pequeños mensajes comerciales y ya retornamos con más información aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana. Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Mensaje del diputado Dumarabel Sánchez. En esta época, cuando nos reunimos en familia para recordar y evaluar lo vivido, que sea el Todopoderoso quien se haga presente en nuestros hogares para que nos sirva de guía y con su apoyo logremos todos los propósitos que hagamos hacia futuro. En nombre de mi esposa y mis hijos, una feliz Navidad y un bendecido 2019 para todos los araucanos. Esta es sin duda la época más hermosa de todo el año. Llena de paz, alegría y mucho amor. Por ello, queremos que todo el pueblo araucano lo disfrute en compañía de sus seres queridos. Toma el ritmo, baile, abrácese, sonrías. Mi familia y yo le deseamos a todo Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2019. ¡Felicidades! Amigos de Arauca, en compañía de mi esposa, de mis hijos, quiero en esta fecha tan especial, desearles que tengan mucha paz, amor y prosperidad en todos y cada uno de sus hogares. Queremos que Arauca siga por el sendero del progreso y que sigamos trabajando para poder construir un Arauca mejor. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Seguimos trabajando por un Arauca mejor. Mi gente linda de Arauca, la invitación es pa' que se topiende la risa por primera vez, don Gediondo, Dios mediante, este jueves 20 de diciembre, 8 de la noche, centro de convenciones, Los Libertadores. Allá nos vemos, pa' que se topiende la risa, la huela pa'l que no vaya y estaremos con el gallo de la señorita Melina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señorita Melina! Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, pie de monte y sabana es una sola. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Que en esta Navidad haya felicidad, paz y regocijo en todos los hogares araucanos. Que la alegría y el nacimiento del niño Dios sea un motivo de reconciliación y unión familiar. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! Son los deseos del concejal Oscar Franco, señora e hija. Y el cese al fuego anunciado por la guerrilla del ELN es tan solo un pañito de agua tibia. Así lo anunció el nuevo representante a la Cámara, José Vicente Carreño. El ELN debe dar es voluntad de paz, liberando a todos los secuestrados. Para el nuevo representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Vicente Carreño, el cese al fuego por parte de la guerrilla del ELN es un pañito de agua tibia. A primera vista o la primera impresión que uno puede llevar es seguramente el consenso que uno recoge de toda una comunidad. Pues los ciudadanos se ponen contentos, va a haber una tranquilidad, pero es una tranquilidad mediática, mediana. Hombre, el presidente Duque ha sido muy generoso al decirle al ELN que les tiende la mano siempre y cuando sean serios, siempre y cuando liberen los secuestrados, siempre y cuando cesen toda actividad criminal contra el Estado colombiano, pues bienvenido sería unos diálogos con el ELN. Eso es un pañito de agua tibia, ocho o diez días, de manera que sin el ánimo de pretender ser hombre guerrillaista o de alguna manera decirlo, es decirle, quisiéramos que fuera permanente, que fuera conciso para que nos demuestren la voluntad que tienen para con el país y así se pueda sentar gobierno y el ELN a hacer una negociación seria, comprometida con el país y no volvamos a vivir el pasado o lo que está pasando con las disidencias hoy de las FARC. El gobierno del presidente de la República, Iván Duque, no le puede pasar en el proceso de paz con el ELN como le pasó al anterior gobierno con la guerrilla de las FARC. Una negociación bastante triste que le costó mucho al país en lo económico, pero en los resultados muy pocos y lo estamos viviendo especialmente en el departamento de Arauca, donde hemos sido más azotados por estas dos organizaciones subversivas de la FARC y el ELN. Según el líder político, la guerrilla del ELN quiere mostrar una impresión de paz, pero no se le ve. Pues uno creería que, o lo que quieren ellos vender es como una buena impresión o una buena intención, pero la verdad no les creemos, yo personalmente no les creo. Celebro todo gesto que haya de reconciliación y de cese, yo lo celebro, pero que no nos digan que porque son ahorita los días de Navidad, de Sembrina, sino eso debería ser permanente, un compromiso, una voluntad de los señores del ELN para con el país mostrar un gesto, primero, y repito, liberando a los secuestrados y cesando toda actividad. Eso sí sería generoso para con el país y para con el departamento de Arauca. El presidente Duque les dijo, les dijo aquí en campaña y se los ha repetido muchas veces, les tiende la mano siempre y cuando sean serios. De otro lado, el nuevo representante de la Cámara por el departamento de Arauca celebró el cambio de la cúpula militar a nivel nacional. Yo celebro también que haya una reestructuración, que haya una oxigenación en la Fuerza Pública, respetamos contundentemente lo que el gobierno ha decidido en esta nueva cúpula militar. Deseamos y hacemos oraciones para que a la Fuerza Pública le vaya bien, si le va bien a la Fuerza Pública, le va bien al país, porque si hay tranquilidad, hay seguridad, si hay seguridad, pues viene el inversionista, sobre todo en departamentos tan maltratados como el departamento de Arauca, en donde necesitamos que venga el inversionista para que avancemos y eso generaría, repito, empleo y tranquilidad para una región que ha sido tan azotada por la FARC, por el ELN, por la corrupción. En el primer trimestre del próximo año, se posesionará José Vicente Carreño como nuevo representante de la Cámara por el departamento de Arauca. La mayoría de los concejales del municipio de Arauca están pasando de lo político a lo personal entre ellos mismos. Algunos no hacen valer su credencial y se están convirtiendo en borregos de otros. Los cuatro proyectos que fueron iniciativa de los concejales de la minoría durante el año 2018 fueron hundidos por el grupo de los concejales de la mayoría, al parecer pasó de lo político a lo personal. Así es, nuevamente, según de los proyectos de la minoría, fueron cuatro proyectos que presentamos al Consejo Municipal. Uno de ellos es el Día de la Bicicleta, otro es el Observatorio, otro es el de Seguridad. Y, hombre, es tan tristeza que los concejales de la mayoría, cuando dan este voto negativo a estos proyectos, uno, algunos no los estudian, dos, dan un voto negativo sin ninguna justificación. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto, se hundió en la Comisión Segunda y el concejal Andrés Carvajal dice que no entendió el proyecto, dado que este proyecto lo vengo presentando desde el mes de agosto. Han tenido cuatro meses para estudiarlo. ¿Y cómo es posible que en el momento del debate el concejal diga que no entendió el proyecto? Sin embargo, le explicamos el proyecto en la Comisión. La Comisión duramos una hora en el debate, explicándole punto a punto las acciones y las estrategias del proyecto y, sin embargo, el concejal no entendió el proyecto. Para el concejal del partido de la U, a veces se eligen a algunos concejales que solo van al recinto a improvisar. Yo creo que eso es lo que pasa cuando elegimos a algunos concejales que vienen a improvisar cuatro años en el Consejo del Municipio y, de igual manera, yo creo que a este concejal le hace falta compresión de lectura. Otro concejal me hablaba que me lo hunde por el tema del presupuesto. Le decía yo, ¿cómo sí hemos aprobado más de 17 mil millones de pesos para la seguridad del municipio de Arauca y no lo hemos visto invertido en las comunidades? O, por ejemplo, en las cámaras de seguridad, en las cuales contamos con 47 cámaras, de las cuales solamente en los tres años que llevamos, de periodo, 23 sirven y las otras no se han ni arreglado, ni reparado, ni cambiado. Entonces, ¿dónde están esos 17 mil millones de pesos? Pero entonces sí le peleamos a la iniciativa del concejal de la minoría por un proyecto que para iniciar estas estrategias que van a encaminar directamente a las comunidades no superan los 50 millones de pesos. Entonces, ahí es donde vemos la actitud mezquina de los concejales de la mayoría en opacar un trabajo que venimos haciendo desde la minoría con iniciativas que van encaminadas al beneficio de la comunidad. Los concejales del grupo de la mayoría pasaron de lo político a lo personal con el grupo de la minoría. Tres años personal, donde siempre los de la minoría hemos estado en la comisión tercera, no hemos tenido participación en la mesa directiva y las iniciativas o las proposiciones que hemos presentado en la Duma del municipio se echan para atrás o se le dan voto negativo. Es la forma de ellos como de presentar un poder político dentro de una corporación porque no son capaces de otras maneras o en la calle haciendo un trabajo social o en el consejo presentando proyectos de acuerdo que beneficien la comunidad de mostrar ese trabajo por el cual lo eligió el municipio de Arauca. Ramón Escalante, concejal de Arauca, aseguró que algunos concejales de la mayoría hacen cualquier tipo de artimaña para hundir los proyectos. Bueno, así lo dije hace poco en una entrevista de una emisora y me preguntaban que si yo volvía de pronto a aspirar por todos estos inconvenientes que han pasado estos tres años y la tristeza, Carlos, que por una o dos personas, otros siete, hagan esas mismas mañas o artimañas para bloquear a unos concejales que sí de verdad queremos trabajar. Eso es lo que han venido haciendo. Yo sí, mi credencial no me la regaló ningún otro concejal. Mi credencial, gracias a Dios, me la gané gracias a mi familia, a mis amigos que me acompañaron en este nuevo camino en la política. y yo lo que le digo a esos concejales es que vean primero la comunidad y luego sí sus intereses personales que algunos concejales quieren hacer aquí en el Consejo tratando de enredarlos para que el beneficio de ellos esto se dé y no el de la comunidad en general. Por último, manifestó que la credencial no es de quien la ostenta, sino de las personas que lo eligieron. Los invitamos a que no se desconecten, vamos a unos pequeños mensajes comerciales y ya retornamos con más información aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Saludo del diputado José Sierra. Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Son los deseos del diputado José Sierra, su esposa Pabela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Diputado Hernando Henao liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Yo, Daria Nazayli Rodríguez, invito a los niños, niñas y adolescentes a que esta Navidad la pasemos sin pólvora para que logremos una meta de cero quemados en Colombia. Un fuerte abrazo. Que viva Colombia y mi hermosa Arauca. El mejor regalo que podemos encontrar en el árbol de Navidad es ver a nuestras familias unidas y gozando de mucha salud y felicidad. Que la magia de la Navidad te llenen de paz y alegría. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2019 lleno de muchas bendiciones. Son los más sinceros deseos del concejal Jesús, Daniel Rodríguez y familia. Compañas de Belén. Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y Navidad. Es una empresa araucana de recaudo y mucho más. Palotos y pagos confiables recibimos en el ar. Pago Express, Pago Express les desea felicidad. Pago Express, Pago Express les desea felicidad. Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express. Hernandario Camacho alcalde del municipio de Tame cumpliendo con su programa de gobierno Tame somos todos. 230 personas del municipio de Arauca se beneficiaron con el programa Mi Negocio de la Alcaldía Municipal y el Departamento de Prosperidad Social. A los beneficiarios se les entregó su respectiva dotación. La Administración Municipal hizo entrega de dotación algunas personas que se vincularon al programa de emprendimiento en la capital araucana. Estoy muy agradecido por el programa Mi Negocio ya me salió y no me entregan hoy pero me lo van a entregar que sé que me lo entregan y de un mejoramiento de vivienda que también me salió y ya me lo hicieron me quedó muy buena la casa me quedó muy bonita muy agradecido yo tengo tienda entonces me van a entregar un enfriador grande congelador con las verduras y todo eso entonces ya puedo mantener más cosas. La Alcaldía de Aroca firmó convenio con el Departamento de Prosperidad Social donde benefician varias personas con el programa Mi Negocio. Esto es un convenio que nosotros tenemos con Prosperidad Social de nuestro nivel central un convenio también donde participó el SENA para capacitar a 230 familias en una feria empresarial que hicimos en el municipio y donde se escogió una idea que se llama Mi Negocio hoy le estamos dando parte a todas estas personas donde le estamos entregando los insumos donde se les capacitó y donde hoy le estamos cumpliendo entregándole las herramientas y los insumos necesarios para que empiecen con esta pequeña empresa de ellos que se va a llamar Mi Negocio. El Burgomaestra afirmó que fueron 230 personas que se beneficiaron con este programa. En el municipio de Arauca un esfuerzo grandísimo que se hizo con Prosperidad Social impactamos a 230 familias que están aquí reunidas usted los pudo ver donde hoy se le están dando todos los insumos necesarios unos con zapatería otros con bolsos otros con hallacas otros con tungos otros con visituría otros con juguería una cantidad de negocios que hoy van a salir a la luz pública en el municipio de Arauca en esto le estoy dando parte de Tranquilidad Arauca que esta es la Alcaldía de la Inversión Social. La Administración Municipal hizo entrega de la dotación a diferentes microempresarios. Se le dio capacitación que era lo más importante y vamos a hacer un seguimiento con el SENA y con la Alcaldía y Prosperidad Social para que estos empresarios no vayan a quebrar y es así como hoy le estamos entregando todos los insumos los equipos y las herramientas para que ellos comiencen ya y la materia prima. En este proyecto se capacitaron a los 230 beneficiarios en el tema de Mi Negocio. El próximo año estamos viendo ese convenio que ojalá le lleguemos a unas 300 familias que sean beneficiadas más en el municipio de Arauca, Carlos. El próximo año la Administración Municipal continuará con estos programas sociales. Y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Nuevamente agradecemos a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. También por la señal de TV Satélite Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!